Y la mujer comenzó a acercársele Y le empezaba a decir Sansón yo quiero que me digas Cuál es el secreto de tu poder El secreto de tu fuerza Y le decía ah mira Si me agarraran con siete que dejas Y agarraran con cuerdas nuevas Yo voy a ser como cualquiera de los hombres Y aquella mujer Se acostaba a él y le hacía todo lo que hacía Y Sansón salía Al encuentro y mataba a todos los filisteos El problema es Que este hombre dice la Biblia Esta mujer Todos los días Todos los días le importunaba De tal forma Dice Isla Lila Importunaba tanto A tal forma que su alma Fue reducida a mortal angustia Y dice la Biblia que le descubrió su corazón Y le dijo Mire Yo soy Nazareo Desde pequeño Toda mi vida Está en Dios Mis sueños Mis anhelos Todas las cosas que yo toco Tienen que ver con Dios Mi corazón Está en Dios Y si un día Yo dejo ese pacto Y ese día Yo dejo de tener Esa relación profunda Mi vida ya no va a tener sentido Sabe Este pelo que yo tengo aquí Es una señal externa De esa relación Que yo tengo con Él Ese de que Jehová Está conmigo Es ahí Y dice la Biblia Que le abrió todo su corazón Y se acostó sobre su regazo Y dice la Biblia Que ya le cortó el cabello Se lo voló todo Y le dijo Sansón Los filisteos Contra ti Y esto es lo más triste Que alguien Puede leer En la Biblia Dice la Biblia Y Sansón Se levantó Como las otras veces Pero esto es lo más triste Y dice Pero Sansón No sabía Que Jehová Se había apartado de él Y los filisteos Lo tomaron Y le sacaron los ojos Los ojos Tienen que ver con visión Con los sueños Con los planes Con las cosas Que realmente son importantes Para nuestra vida Sabe No sabía Y muchos andan ahí Divagando por la vida Sin saber Que el Señor Nos les parda Y que bueno Es levantarse Uno en la mañana Y saber que Jehová Está conmigo Que yo puedo ir al trabajo Y que el Señor Está conmigo Que yo estoy con mis hijos Y los puedo disfrutar ¿Sabe por qué? Porque Jehová Está conmigo Dios Quiere realmente Tocar esa parte De nosotros Porque los sueños Son aquellas Esperanzas Son aquellas cosas Que realmente Tienen sentido Para nuestra vida No sé si Si usted ha pensado En esas cosas Pero Cuando usted Deja de soñar Realmente El futuro Es incierto Y el segundo nivel Que yo quiero enseñarles Es Es el nivel De De dejar El pasado atrás Porque Porque muchos De nosotros Vivimos en el pasado Y muchos Pazan pensando Ah es que Desde que soy cristiano Como le decía Hace un momento Me va pésimo Me va mal No No pego una Pero lo que hizo José Me impresiona Y este hombre Y este hombre Tuvo un hijo Y ahí en la Biblia En Génesis 41 Dice Dice la Biblia así Que él tuvo Su primer hijo Su primogénito Y llamó Y llamó su nombre Manasés Porque dijo Repita conmigo Dios Dios Me hizo Olvidar Y cuando usted dice Dios me hizo olvidar Es que Es que ya recuerda Uno recuerda Las cosas Porque Porque muchos Aman el pasado ¿Cuántos alguna vez Tuvieron un pasado bonito? ¿Ya? Y Pero Está bien Fue bonito Pero ya pasó Ya pasó O sea Le hicieron mal Lo vendieron Sus hermanos Lo rechazaron Está bien Pero ya pasó Eso ya no tiene Ningún efecto Lo importante Es lo que usted va a hacer De ahora en adelante Y cuando Y cuando hablamos Del pasado Es Es eso De que hay gente Si yo no hubiera Hecho esto Si mi jefe Hubiera hecho esto O si yo hubiera Hecho esta cosa No Pasó Y Y no podemos Quedarnos en ese nivel Del pasado Porque el pasado Son cargas horribles Que realmente No nos dejan levantarnos Y Dice la Biblia Pablo En el libro de Filipenses Dice que Si alguien Tiene que gloriarse En la carne Sobre todos ustedes Decía Pablo Soy yo Yo tengo por qué gloriarme Yo tengo Por qué gloriarme De mi pasado Hebreo de hebreos En cuanto a la ley Fariseo De la tribu de Israel Del linaje de Israel De la tribu de Benjamín Circuncidado al octavo día El hombre tenía Cualquier cosa Para poder gloriarse En su pasado Pero dijo Pero dijo él Pero una cosa hago Una Una cosa hago Olvidándome Ciertamente De lo que queda Atrás Me extiendo Hacia lo que está Adelante Al supremo Llamamiento En Cristo Jesús Usted no puede Continuar Ni yo puedo Continuar Viviendo de las cosas Del pasado Amargado Gente se amarga Y mira Que aquel Le fue bien Pucha Si yo hubiera Hecho Lo que hizo aquel Ya estuvo Ya Ya pasó Dice la Biblia En el libro De Eclesiastes Me encanta Es el libro De Eclesiastes Y cuando usted Pueda leerlo Léalo Y si quiere Aprender lecciones De vida Es muy importante Dice el libro De Eclesiastes En el versículo 7 Y el capítulo En el versículo 7 Capítulo 7 Y versículo 10 Dice Nunca digas Que los tiempos Pasados Fueron mejores Que estos Porque nunca De ello Preguntarás Con sabiduría Buena es la ciencia Con herencia Y provechosa Para los que ven El bien Mala sabiduría Excede En que da vida A sus poseedores Se salta Hasta el 14 Y dice En el día Del bien Goza del bien Y en el día De la adversidad Considera Dios hizo Tanto lo uno Como lo otro A fin de que El hombre Nada halle Después de él Y cuando usted No ha decidido O no ha tomado Esa actitud De olvidar El pasado El pasado El pasado Se vuelve Carga terrible Y comienzan A venir las cosas Y comienzan A ver Aquellas Aquellas Situaciones Que Realmente Nos frustran Dice la Biblia Uno de los consejos Más bonitos Que yo he visto En la Biblia Dice Si tú Dispusieres Tu corazón En el libro De joven El capítulo 11 Y versículo 13 En adelante Dice Si tú Si tú Dispusieres Tu corazón Si Extendieres A él Tus manos Si alguna Iniquidad Hubiera en tu mano Y le echares De ti Y no Consintieres Que en tu casa More la injusticia Entonces Levantarás Tu rostro Limpio De mancha Y será fuerte Y nada Temerás Y aquí viene Lo importante Dice Y olvidarás Tu miseria O te acordarás De ella Como de aguas Que pasaron La vida Te será más clara Que el mediodía Aunque oscureciera Será como la mañana Te acostarás Y dormirás seguro Mirarás alrededor Y no habrá quien Te espante Y muchos Suplicarán Tu favor Pero los ojos De los malos Se consumirán Y no tendrán Refugio Y su esperanza Será dar Su último suspiro Usted no puede Vivir en el pasado No puede vivir En el pasado Dios quiere cambiar Su destino Dios es Bendito Y maravilloso Y cuando uno Está ahí En esas cosas Qué terrible Es estar En esa situación No hay gozo No hay alegría Y entonces Cuando uno Olvina El pasado Entonces está listo Para el siguiente nivel ¿Cuál es el siguiente nivel? Diga conmigo El nivel De la fructificación ¿Cuántos quieren ser Fructíferos aquí? ¿Cuántos quieren ser? No me digas que quieren Tener billetes No, no ¿Cuántos quieren ser Fructíferos? La fructificación Que enseña la Biblia Ya, ¿cuántos quieren? Levante la mano Sea honesto ¿Quiénes quieren ser Fructíferos aquí? Dios nos enseña Que tenemos Y tenemos la oportunidad De dar frutos Y cuando damos frutos Estamos hablando De tener a Jesús cerca Y entonces A José Le nació Un tercer hijo Un segundo hijo Perdón Y dice la Biblia Y llamó el nombre De su segundo hijo Efraín Repita conmigo Dios Dios Me hizo Fructificar Dios me hizo Fructificar Y cuando hablamos De fructificación No estamos hablando Estamos hablando Realmente de resultados O sea Los resultados Uno piensa Que los resultados Son Son producto De De suerte Producto De De que Ah es que este hombre Le va bien Porque 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 Tiene buena aura Dicen algunos Nació con buena estrella Y muchos se duermen Ahí Pensando que son Fructificaciones Y llegan al nivel De la fructificación Y comienzan A bajar las manos Y creen que Que la palabra Jehová estaba con él Ya no tiene ningún efecto Y no es cierto Siempre Vamos a necesitar Que Jehová Este con nosotros Independientemente Como le vaya Independientemente Como le vaya La Biblia Nos enseña Y Y no Y no Y no Y nos Y no realmente Nos exhorta A que nosotros Podamos Entender lo que Jesús dijo En la Biblia En el capítulo 15 De Juan Dice Dijo Jesús Hablando de que Jehová Este con nosotros ¿Verdad? Dice Si ustedes Permanecen en mí Que es lo mismo De estar con él Y yo permanezco Con ustedes Ustedes van a llevar Mucho Fruto ¿Ya? O sea El estar con Dios Nos hace Fructíferos ¿Ya? Si ustedes Están conmigo Y yo estoy Con ustedes Ustedes llevan Mucho Fruto La Biblia Enseña En el libro De segunda De Timoteo En el capítulo Dos en adelante Tú pues Hijo mío Dice el dos Esfuérzate En la gracia Que es en Cristo Jesús Lo que has oído De mí Ante muchos testigos Esto encarga A hombres Que sean guidones Para enseñar A otros Pero dice ahí En el cuatro Ninguno Diga conmigo Ninguno Que milita Se enreda En los negocios De la vida A fin de agradar Aquel Que lo tomó Por soldado Y el que no lucha Legítimamente Ya El atleta Que no lucha Legítimamente Dice No es coronado Pero dice ahí Después El labrador Para disfrutar De sus frutos Debe Trabajar Primero Debe Trabajar Primero O sea que La fructificación No es producto De que De que Ah es que Yo tengo suerte Es que Le caí bien A mi jefe No La fructificación Va a venir Porque Dios Está con usted Pero usted No puede Dormirse En los laureles Y tiene que Trabajar Y tiene que Hacer grandes Cosas Y tiene que Realmente Cambiar La forma La forma De cómo Vemos Las cosas En nuestras Vidas Dios Nos enseña Que nosotros Podemos Tener Maravillas En nuestras Vidas Pero que Dios Debe Formar Parte De ellas Y cuando Y cuando Yo digo De esto De fructificar Estoy hablando No De teoría De prosperidad Estoy hablando Realmente Del tener Satisfacción En las cosas Que usted Hace Mucha gente Es exitosa Y tiene Frutos Y usted No puede Negar Los frutos De la gente Pero hay Satisfacción En ellos Hay gozo En sus vidas Y estamos Hablando De resultados Los resultados Son aquellos Que usted Puede ver ¿A cuántos Le gusta Tener Resultados? Y este Tiempo Es tiempo De cosecha ¿Verdad? Es tiempo De cosecha Y tiempo En que Realmente Podemos ver La mano De Dios Muchos Dicen Cuando Van a Contratar Alguien Orientado A resultados ¿Pero a qué Resultados? ¿Cuáles Son los Resultados Que realmente Dios Quiere En nuestras Vidas? Satisfacción Alegría Gozo Los frutos Del Espíritu No es Cuestión De suerte Es Cuestión Realmente De que La mano Está Cuando Nosotros Es de que Nosotros Estemos Trabajando Uno De los Fundadores De La patria Del norte Tomás Jefferson Dijo Yo creo En la suerte ¿Cuántos Creen en la suerte Aquí? Levanta su mano ¿Quiénes Creen en la suerte? ¿Ah? Dijo este hombre Me llamó la atención Porque dice Yo creo Bastante En la suerte Y he Constatado Que cuanto Más duro Trabajo Más suerte Tengo O sea Que la Fructificación Dígale a la persona Que está a la par Es trabajo ¿Ya? Es trabajo Es trabajo ¿Trabajo Por qué? Por la familia Porque todo Va a implicar Sacrificio Todo va a implicar Sacrificio Tener una buena Familia Implica Sacrificio Que no nos Corran del trabajo Bueno Algunas veces Si depende No Pero Que usted Debe cuidar Las cosas Que usted Tiene ¿Ya? El labrador Decíamos Para disfrutar De los frutos Repita conmigo Debe Trabajar Primero Y el Señor Nos ayude Realmente A ver esto Pero Ya hablamos Acerca del nivel De los sueños ¿Cuántos Aprendieron Acerca del nivel De los sueños? Y hablamos Entonces De que no Podemos tener Sueños Si no dejamos El pasado Y los frutos O los resultados Son producto De nuestros sueños ¿Cierto? Y entonces Cuando llegamos Al nivel De fructificación Muchos creemos Que es Es tener El carro Del año La esposa Del año O sea Imagínense Un montón De cosas No Para mí De acuerdo A la escritura Que yo he leído Y a la Biblia Que yo he escuchado Y las cosas Que realmente Han cambiado Mi mentalidad Es este nivel El mejor nivel De fructificación Que yo he encontrado En la Biblia Es este Y se los quiero compartir Y quiero tomarme El tiempo Porque Porque realmente Esto Cambia Cualquier paradigma De fructificación Que usted Ha escuchado Dice la Biblia En el Salmo 128 De la Reina Valera Del 60 Bienaventurado Aquel Que teme A Jehová Y que ande En sus caminos Cuando comieres Del trabajo De tus manos Bienaventurado Serás Y te irá bien Dile a la persona Que está a la par Te irá bien Te irá bien Bueno Ese es un mandato Bíblico Que dice Dile al justo Que le irá bien Dile al justo Que le irá bien Y dice la palabra Sigue diciendo Tu mujer Será Como vid Que lleva frutos A los lados De su casa Cuando hablamos De vid Estamos hablando De vino Estamos hablando Que el vino Es producto Del gozo Ya Cuando usted Habla En la Biblia Habla acerca del vino Habla del gozo Del Señor A veces la Biblia No os embragueis Con vino En lo cual Hay disolución Antes bien Ser llenos Del Espíritu Santo Está hablando De llenura Del Espíritu Pero dice también Que no solamente La mujer Es como vida Sino que sus hijos Son como plantas De olivos En derredor De tu mesa ¿Cuántos tienen Familia aquí Y quieren ver Ese nivel De fructificación Así Ver a sus hijos Ese es el mayor éxito Que usted puede tener El mayor éxito Por supuesto El dinero No es lo más importante Dijo un amigo Es casi lo más importante Por supuesto que sirve Es broma hermano Sirve Sirve Pero hay un nivel Más alto Si usted Si en algún momento Se conforma Con solo tener dinero Su mentalidad Es muy escasa O sea Tiene Sus sueños Realmente Tiene que revisarlos Porque Porque el nivel El nivel De fructificación Que yo he encontrado En la Biblia Es este Y dice así Que tu mujer Es como vida Alrededor de tu mesa De tu casa Y tus hijos Como plantas de olivo En derredor de tu mesa Y dice la Biblia Para finalizar Y aquí Será bendecido El hombre Que teme a Jehová Bendígate Jehová De Sion Y veas El bien De Jerusalén Todos Los días De tu vida Y veas A tus hijos Y a los hijos De tus hijos Paz Sea sobre Israel Ve a los hijos De tus hijos Yo quiero vivir Yo quiero morir En una cama Feliz Que esté mi esposa O algunas veces Uno no quisiera Que pasara eso Que la esposa Tenga que pasar Ese dolor terrible De verlo partir a uno Pero Mi mayor ilusión En la vida Es esta Tener una familia Fructífera Tener hijos Que están allá a la par Que yo puedo Tener sueños Con ellos Que yo puedo Realmente pensar En que Dios Está conmigo En todas las cosas Que yo hago Que yo puedo Sentir felicidad Que yo puedo Llegar a la casa Y puedo acostarme Y puedo estar Con ahí Sin ningún Tipo de temor Sin ningún Remordimiento Hermanos Te quise una Trastada por ahí En el día Y abrazar A los hijos En paz Y saber Que le hemos dado Lo mejor Y saber Que realmente Hemos luchado Y que los sueños Son sueños de familia Y que los sueños Son sueños de vida Y que realmente Las cosas Que mueven Mi corazón Y que mueven Mi destino Son las cosas Importantes Aquellas cosas Que de verdad Son importantes Y que laten En el corazón De Dios Dios Quiere hacer Grandes cosas En nuestras vidas Y cuando usted Llega a ese nivel De fructificación Usted dice Señor Hasta aquí llego No Díale a la persona Que está a la par Hay que seguir Trabajando Hay que seguir Trabajando Porque Dios Nos ama Y quiere Grandes planes Para nuestras vidas Hoy Vamos a tomar La Santa Cena Y fíjense Que hablamos Acerca del vino Y vamos a tomar El vino hoy Tenemos el honor Y el privilegio De que la pastora Tania Que es la pastora Adjunta De esta celebración Nos va a ministrar Dios le bendiga Hermanos Gracias hermano Javier Que hermosa palabra Hermanos Esos son los deseos Del corazón de Dios Para nosotros Que seamos fructíferos Que vivamos en paz Con nuestros hijos Con nuestra familia Ese ha sido el deseo De Él Desde siempre Y ese es el deseo De Él Desde que estábamos Nosotros en las tinieblas Hermanos Y Él nos trasladó A la luz Sabe En la Santa Cena Nos recuerda Todo el amor Del Señor Jesús En nuestras vidas Nos recuerda Eso precisamente Ese deseo De Él La Santa Cena Representa El amor Que el Señor Nos tiene A nosotros Como hijos suyos Lo que Él desea Que nosotros Tengamos en nuestra vida La sangre Y el cuerpo de Cristo Representan Todo el amor Que Él nos tiene Hermanos Cuando el pueblo Estaba en Egipto Y dio la orden De que los dinteles De las puertas Se pintaran Con la sangre De un cordero Era recordando El amor Que Él tenía A su pueblo Y cuando Él dice En Lucas 22 Cuánto he deseado Tomar esta Santa Cena Con ustedes Cuánto he deseado Estar cerca de ustedes Él desea Que nosotros Lo tengamos siempre En primer lugar En nuestras vidas Él desea Que lo recordemos No sacrificándose En la cruz Lleno de sangre Sino que Que todo eso Representa Su amor Hacia nosotros Hermanos Él Sabe que Dijo también En otro pasaje Haced esto En memoria De mí Nos está diciendo Nunca se olviden De quien les ha amado Nunca se olviden De quien les ama Y quien les desea El bien Y la misericordia Hacia ustedes Hoy vamos a tomar La Santa Cena No porque Es un ritual De la iglesia Hermanos No porque Estamos recordando Solamente la muerte De Jesucristo Sino porque Nosotros lo necesitamos Nosotros como hijos De Él Necesitamos tomar La Santa Cena Necesitamos recordar Ese amor Necesitamos Estar conscientes De que lo tenemos Que poner en primer lugar En nuestras vidas No tenemos otra opción Para que esos sueños Se cumplan Para que podamos Ser libres del pasado Y para que podamos Ser fructíferos Necesitamos poner Al Señor En primer lugar En nuestras vidas Necesitamos hacerlo Y no Poner otras cosas En primer lugar Que son importantes También Como el trabajo Como un proyecto Como los El presupuesto familiar Claro que son importantes Porque Necesitamos pagar cuentas Pero de donde Procede todo Y de donde viene Toda la bendición Es de nuestro Señor Jesucristo Amén Y eso es lo que Vamos a hacer Vamos a recordar Y ponerlo a Él En nuestro corazón Y yo quiero invitarle Mientras los hermanos Mientras los hermanos Distribuyen Los elementos Quiero que usted Lo haga con toda Solenidad Que usted cierre Sus ojos Mientras toma El pan El pan Y el vino Y recuerde Y recuerde En este momento ¿Quién ocupa El primer lugar En su vida Mi hermano? ¿Quién está Ocupando el primer lugar? ¿O qué está Ocupando el primer lugar? ¿Sabe que aquel Joven rico No pudo poner Al Señor En primer lugar? No pudo ponerlo Porque Mire, él llegó Con aquel anhelo En su corazón Él lo fue a buscar Y le dijo Señor ¿Qué tengo que hacer Para ser salvo? Y el Señor Le dijo Deja todos tus bienes Y sígueme Y él no pudo Ponerlo en primer lugar Porque los bienes Lo tenían atrapado A él Este es un momento De reflexión Donde le invito A que cierre sus ojos Y pueda Ahí en lo privado Mientras los hermanos Elevan este canto Que usted tenga La oportunidad De poner a Dios A Jesús En primer lugar En su vida Sí Que todo lo que soy Alabe al Señor Con todo mi corazón De tu grande amor Con todo mi corazón De tu grande amor Cantaré Tu nombre Cierre sus ojos Y hacemos una oración Este es un momento Entre usted Y Dios Este es un momento Entre usted Y su libertador Aquel que lo liberó Hermano Aquel que le dio La vida El que le dio Todo lo que tiene El que le dio Paz En su corazón Haga su oración Haga su oración Y dígale Señor Jesús Gracias por rescatarme Señor Yo necesito Tomar esta santa cena Para recordarme De todo lo que has hecho Por mi Señor Pero también La necesito Para ponerte en primer lugar En mi corazón La necesito Para avanzar En esos sueños Señor Que tú has puesto En mi corazón Para ser libre Del pasado Y para dar Mucho fruto Señor Gracias Señor Porque esa es La mayor muestra De amor Que tú hiciste Por mi Gracias Jesús Gracias Señor Por cada sacrificio Que hiciste Señor Por cada gota De sangre Que derramaste Señor Porque tomaste El lugar Que a mi me correspondía Señor Porque aún Me sigues amando Señor Me rodeas Con lazos de amor Señor Me sales al encuentro Cada mañana Me sales al encuentro Cada instante Señor Gracias por ese amor Padre Hoy me encuentro Con ese amor Tuyo Señor Y en nombre Tuyo Señor Tomamos el pan En esta hora Que representa Señor Tu cuerpo Padre Toma el pan Y siga orando De todo lo que soy Alabe al Señor Con todo mi corazón De tu grande amor Cantaré Tu nombre Tu nombre Alabaré Si Señor No nos llamaste Señor A pertenecer A un grupo Religioso Señor No nos llamaste Para que nos llamaran Evangélicos Señor Nos llamaste Para representarte Aquí en la tierra Señor Y hoy Recordando ese amor Señor Recordando Todo lo que Tú hiciste Por nosotros Creaste el universo Creaste las estrellas Creaste las flores Creaste las montañas Los ríos Creaste todo Para que nosotros Viéramos tu amor Señor Hoy lo hacemos Señor Con un corazón Agradecido Señor Recordando Señor Que tenemos que Ponerte en primer lugar En nuestras vidas Hoy nos conectamos Con ese amor Padre Y solemnemente También tomamos De la copa Señor Que representa También Señor Tu sangre Padre En el nombre De Jesús Tomemos De la copa Hermanos Si Señor Tu amor No tiene fin Le invito a que se ponga De pie Y nos podamos unir En esta adoración Al Señor Padre Y bondadoso Es tu corazón Cuanto amor Señor Por todo lo que has hecho Yo sigo cantando Es mil razones Para adorarte Si Señor Hay miles de razones Para adorarte Señor Levanta su corazón Levanta su corazón Señor Si pago Mi corazón Que tu sangre Amor Cantaré Tu nombre Alabaré Que todo lo que soy Alabe Al Señor Todo mi corazón De tu grande amor Cantaré Tu nombre Alabaré Alabaré Todas adoramos Al Señor Y estamos recibiendo Esa administración Del cielo Padre Hoy te recibo En mi corazón Reconozco Que eres Dios Dador de la vida Que distes Toda tu vida Por mi Señor Y te recibo Como mi Señor Y mi Salvador Perdona mis pecados Señor Me arrepiento Señor Y vengo corriendo A tu altar Señor Encontrarme contigo Señor Y si hubiera Alguien también Que necesita Reconciliarse Con el Señor Abra su corazón Y dígale Señor Aquí estoy Padre Tu amor Me conmueve Señor Tu misericordia Me consume Me quebranta Señor Tu amor No lo puedo entender Señor Es tan alto Y tan profundo Que no puedo entenderlo Señor Gracias por ese amor Señor Gracias por ese amor Y hoy todos Le decimos al Señor Padre Aquí está nuestra vida Esta mañana Nuestro corazón Señor Está aquí Tómalo Señor Hoy te ponemos En primer lugar En nuestras vidas En nuestras familias Señor En nuestros proyectos De vida Señor En nuestros sueños Te ponemos En primer lugar Hemos entendido Que si no te ponemos En primer lugar No se cumplirán Esos sueños Y yo quiero ser fructífero Yo quiero ser fructífera Señor Hoy derramo Toda mi vida Delante de ti Señor Y alabo Tu nombre Señor Glorifico Tu nombre Haz toda Tu voluntad En mi vida Señor En el nombre De Jesús Si Señor Cantaré Tu nombre Alas Oh si Señor Ministra la vida En este lugar Señor Ministra Señor Derramate Señor Con poder esta mañana Derrama tu amor Señor Oh si Señor Que tu grande amor Y cantaré Tu nombre A la Mi vida Si Señor Si usted está ahí Con su familia Tómese de la mano Con su familia Vamos a hacer una oración final Señor Hoy reconocemos tu amor Señor Desde antes De la creación del mundo Tú nos amaste Señor Es más Por eso creaste el mundo Señor Porque creaste un lugar hermoso Para donde Que nosotros pudiéramos vivir Y disfrutar Señor Desde que estábamos En el vientre De nuestra madre Tú nos amaste Señor Nunca te apartaste De nosotros Aun cuando nosotros No te conocíamos Ahí estabas tú Señor Podíamos irnos Al norte Al sur Al este O al oeste O a lo profundo del mar Y ahí estabas tú Señor Y hoy Padre Queremos consagrar Nuestras vidas A ti Señor No podemos resistirnos Ante tanto amor Señor No podemos resistirnos No podemos Señor Nuestros argumentos Se debilitan Y se derriten Señor Ante tu amor Padre Nuestras razones Señor De estar enojados De estar enojados contigo O de estar viviendo En el pasado Señor Se debilitan Ante tanto amor Señor Queremos que ese amor Nos llene Señor Nos llene Señor Desde la cabeza Hasta las plantas De los pies Señor Queremos que ese amor Fluya en nuestra vida Señor Queremos que ese amor Fluya en nosotros Como cabeza de hogar Como mujeres idóneas En los hombres En nuestros hijos En nuestros nietos Y en toda nuestra descendencia Señor Queremos vivir en paz Como decía el hermano Javier Señor Queremos disfrutar De todas tus bendiciones Pero sobre todo Sabiendo que tú vas Con nosotros Señor No podemos dar ni un paso Si tú no vas con nosotros Señor No podemos ir a la derecha Ni a la izquierda Si no sabemos Que tú vas delante de nosotros Y hoy declaramos Señor Que al consagrarnos a ti Y al entregarnos a ti Tú irás siempre Delante de nosotros Tú estarás siempre allí Como lo hiciste Desde antes Lo estarás haciendo Siempre con nosotros Y nuestras familias Serán benditas Nuestros lugares Donde habitemos Serán seguros Señor Y veremos tu gloria En cada acción Que hagamos Señor Porque estamos En esta tierra Señor Para ser lanzados Y predicar el Evangelio Señor Pero para también Ser portadores De ese amor De la cruz Del Calvario Señor De la resurrección Y de todo lo que tú hiciste Por nosotros Te damos gloria Y te exaltamos Señor Y te entregamos Nuestro corazón En el nombre de Jesús Amén 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 Dele la gloria al Señor Glorifícate esta mañana En esta familia Señor En el nombre de Jesús Amén Oh sí Padre Glorifícate 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 Señor Glorifícate Jesús En cada situación En cada circunstancia Señor Glorifícate Padre Oh sí Señor Oh sí Señor Glorifícate Jesús